Música Otro de los temas que ayer se discutió en la Cámara de Diputados y que es importante tiene que ver con el fideicomiso propedernal, es que hubo una discusión grandísima pero sobre todo hay unos planteamientos que hizo el diputado José Horacio que yo creo que es importante que lo tomemos en consideración y por eso yo los rescaté para compartirlo con cada uno de ustedes. Vamos a escuchar lo que dijo en el día de ayer. Es un cambio sustancial que viene dos años después de que fue suscrito originalmente ese contrato y uno se pregunta, bueno, pero cuando se suscribió en su momento fue que no se hicieron los estudios correspondientes, el análisis lo suficientemente profundo para asegurarse que se estaba haciendo un contrato acorde con las necesidades del país en su momento. Fue aprobado por esta Cámara de Diputados. Ahora viene esta adenda con estos cambios estructurales y uno de los puntos más importantes es que se está modificando el patrimonio fideicomitido para añadir nuevas parcelas que aporta el Estado Dominicano al fideicomiso. Estamos hablando de una adición de más de 44 millones de metros cuadrados adicionales a los que ya se habían aprobado. En esos 44 millones de metros cuadrados nuevos, existe actualmente la denuncia por parte de la coalición por la defensa de las áreas protegidas de que hay más de 6 millones de metros cuadrados que se están aportando en esta adenda que son parte de áreas protegidas en virtud de la ley de protección a las áreas protegidas aprobada por este Congreso Nacional. Nosotros, sin ser miembro de la Comisión, estuvimos allí y planteamos, verdad, para salir de dudas que en la Comisión, nosotros somos aquí defensores del interés público, de las leyes que se aprueban, de los ecosistemas, del medio ambiente, y planteamos que sería apropiado que la Comisión, verdad, para no estar en un dimidirete de que, ah, el Ejecutivo dice una cosa, que ojo, luego de las denuncias públicas que ha hecho la coalición por la defensa de las áreas protegidas, hoy nos llega una adenda que nos acabamos de enterar ahora, y se lee. Y yo estoy creyendo que esa adenda lo que va a tener, verdad, es una readecuación de las parcelas que se están incluyendo para sacar lo que se está denunciando que constituye área protegida. Y lo que se mantiene es un párrafo sumamente ambiguo, porque por un lado se dice que no se incluyen áreas protegidas, pero al final, en el último párrafo, dice la posibilidad de que sí quizás se están incluyendo, pero entonces que en ese caso se van a respetar. Entonces, eso habla de mucha ambigüedad y de una falta de certeza. Nosotros, yo creo que como contrapeso al Poder Ejecutivo, porque este Congreso no debe hacer un sello conmígrafo, me lo manda el Ejecutivo y lo apruebo. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Contrastar. El Ejecutivo no está solicitando un contrato y una modificación al patrimonio del pueblo dominicano, porque esos son terrenos que pertenecen al Estado dominicano, y eso significa a cada dominicano. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Contrastar como contrapeso que debe ser el Congreso Nacional. ¿Y qué significa contrastar? Vamos a contratar agrimensores, que nos permitan tener las coordenadas georeferenciadas de esos parques nacionales, contrastarlas con las coordenadas georeferenciadas de esta parcela que está en el contrato, en la adenda, y verificar si se sobreponen, y si hay un colapso, si hay una sola, se solapa lo que es el patrimonio que se está aportando el fideicomiso y lo que son las áreas protegidas. ¿Este Congreso puede hacerlo? Tenemos que decirle que sí a lo que venga del Ejecutivo, cuando de la sociedad civil nos están diciendo, ojo, ojo, cuidado, ahí hay área protegida. Tenemos que ciegamente, como el Ejecutivo me lo dice, sí, es verdad, ahí no hay. O sea, deberíamos, y para eso están las comisiones, para eso están los técnicos, si el reglamento permite, que las comisiones se auxilien de técnicos, y en este caso existen agrimensores que no pueden hacer ese cálculo. Para nosotros le da la certeza al país que lo que aquí se está probando no compromete las áreas protegidas, que son un patrimonio nacional desde el pueblo, que son limitadas, que tenemos que preservar y que cuidar. Y eso se puede hacer en consonancia con el desarrollo de esa provincia de Pedernales, que está esperando esas inversiones, y que nosotros apoyamos que sea desarrollada esa provincia, porque es una de las provincias. Pues ustedes acaban de escuchar lo que dice el diputado José Horacio. El Poder Ejecutivo ha mandado una adenda, y ahora hay más ambigüedad con relación al tema de que si Pedernales, las áreas protegidas de Pedernales, pues entran dentro del fideicomiso. Y es un tema muy delicado. Y ha pedido, y me parece una propuesta muy válida, que la Cámara de Diputados debe tomarla en consideración, y es que se establezcan agrimensores, que se contrate, porque parte la responsabilidad de la Cámara de Diputados, como contrapeso del Poder Ejecutivo, y también el Senado de la República, es que tiene que comprobar lo que le diga el Poder Ejecutivo. En la adenda que mandó el Presidente de la República, que llegó al Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, en el día de ayer, pues básicamente hacía referencia de estos temas, y hay un elemento que José Horacio ha destacado que es importante, y que por ende, parte también de su propuesta, es que se envíe a una comisión esa discusión sobre el fideicomiso, la adenda al fideicomiso propedernales, porque hay que delimitar si efectivamente las áreas protegidas, Bahía de las Águilas, que fue una conquista del pueblo dominicano, que se duró años discutiendo en los tribunales de la República, hasta que al final se tuvo una sentencia, que fue ratificada incluso por la Suprema Corte de Justicia, no ratificada, porque la sentencia de grado fue un tema que jurídicamente se cuestionó, pero se subsanó en la Corte de Apelación cuando se apeló la decisión, y luego entonces se decidió en la Suprema Corte de Justicia. El tema de pedernales es bastante dedicado, el tema de pedernales es muy importante, involucra muchísimo dinero, hay recursos que ya se sometieron de hecho a la Dirección de Compra y Contrataciones, lo hizo el periodista de pedernales, mi colega, ay ahora se me va el nombre, perdón por esto, lo sometió a la Dirección de Compra y Contrataciones, así que lo que plantea José Horacio es algo que tiene que hacer la Cámara de Diputados, de contratar a Grimensores para determinar si efectivamente es área protegida o no protegida lo que está en el fideicomiso propedernales. Con eso me voy en el día de hoy, y los dejo entonces para que en una próxima entrega discutamos este y otros temas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.